Hoy, argentinos, el grito de ataque, la línea de vibrancia nos manda a luchar. Por Cristo y su iglesia, vibrar el combate, que la patria antigua resucitará. Conservado bien alto, la tierra sagrada, el lugar es el manto de la Virgen amada. Nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó de vencer. En ti, juventudes, feliz por nosotros y ganar el combate, los héroes que están con Dios en la gloria. Cimiento de ejemplo, en el precio templo de la cristiana. Conservado bien alto, la tierra sagrada, el lugar es el manto de la Virgen amada. Nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó de vencer. ¡Viva, viva! ¡Viva!